De nuevo en la mañana, información inexacta e inoportuna. Son 6.37 minutos de la mañana, la superestación para el día de hoy se espera, se produzca, se lleve a cabo una marcha en apoyo a Nicolás Maduro. Oye, pues yo quiero advertir a la persona que hasta ahora puedan estarse trasladando hacia Caracas. Tengan cuidado porque la Guardia Nacional está impidiendo el paso de los vehículos, ni se les ocurra ir caminando porque igual los van a fastidiar. En especial aquellas personas que tengan algún tipo de problema, digamos de traslado, que vayan en silla de ruedas. Esos son el blanco favorito de la Guardia Nacional. Y dígame si usted es un religioso que viene a pie desde lugares tremendamente distantes. Olvídelo, usted no lo va a lograr. Ahora bien, si por cosas de la vida lograron tomar alguna ruta por la montaña y a machetazo limpio, se fueron abriendo camino por la maleza y digamos entraron a Caracas, quién sabe por dónde. Pues olviden que el municipio de Libertadores está cerrado porque eso le pertenece a Jorge Rodríguez y por ahí no va a pasar nadie. Y entonces, mi recomendación a los amigos que marchan hoy en apoyo a Nicolás Maduro, son dos, la verdad. Son dos. La primera, tengan presente todos los obstáculos que a la libre expresión, al uso del derecho que tenemos los venezolanos a manifestar en paz, ¿verdad? Y sin perjudicar a nadie, les va a ser realmente cuesta arriba. Lo sé, lo sé porque está pasando con una marcha que hace más de un mes o aproximadamente cuatro semanas se viene planificando, ¿verdad? Por parte de la oposición. Y por otro lado, les recomiendo, oye, que cambien de lugar, que los que iban adelante se pasen para atrás, que los que iban en el medio se pasen para adelante, porque, digamos, los vemos en televisión y ya más o menos estamos reconociendo los rostros, son prácticamente los mismos. Esto, entonces, bueno, nada, pues muchísima suerte, camaradas, y hasta la victoria siempre, son las 6.40. Mira, esto es un buen momento, ya que Nathalie retó lo que es mi espíritu combativo y aventurero esta mañana, porque empezó con ella, con una cosa que me parece tremendamente pavoso, aunque fue muy acertado. Gracias. Que es el zodíaco, el horóscopo y toda esa cuestión, pero me parece muy pavoso, a pesar de que, bueno, me reí, pues me pareció, me gustó. Gracias. Yo quiero retar a Nathalie y voy a decir dos palabras rápidamente. Ricardo Arjona. ¡Ay! Ricardo Arjona, mira. A mí la gente dice, pero ¿qué tienes tú en contra de Ricardo Arjona? ¿Qué es lo que pasa con Arjona? ¿Cuál es el problema con Arjona? ¿Cuál es el problema con Maná? Bueno, Maná es un cuarteto de Arjona. Y Arjona, entonces, voy a explicar rápidamente, refiriéndome a una lista de canciones de Arjona, y de cosas que dice Arjona, sus canciones, que me parecen tremendamente desagradables, por decirlo menos. Fíjate, por ejemplo, la primera canción, y con esto creo que voy a explicar toda mi abrasión, por este cantante. Esta es una canción. Historia del portero. Yo era portero del edificio 32. Tú eras la burguesa, la princesa del penthouse. Así lo que hizo Dios. Te saludaba con mi cara de asustado mientras le pedía a Dios que te tapara el excusado. Eso lo dice Arjona, no lo digo yo. La siguiente. Es un poeta. ¿Qué voy a hacer conmigo? ¿Qué voy a hacer conmigo? Ahora que no estás, o Garlo escribo sin H. Ok, sigo. Ladrón. ¿Él escribe eso? Sí, sí. Ladrón. Soy el ladrón que robó tu muñeca. Te quitó las calcetas y te hizo mujer. Qué fuerte. Arjona. Otra. Otra. Tú, mi amor, ¿no? Me gusta verte en la cocina, con sartera en mano. Que me sirvas un vaso de leche con un te amo. Pero rima. Ahí hay una búsqueda. No, rima, rima. Ahí hay una búsqueda. Otra. Casa de locos, ¿no? Ok. Tu perro no me deja en paz ni un rato. En plena reunión familiar le hace el amor a mi zapato. Y los arañazos de mi espalda son por culpa de tu maldito gato. No, Ale, pero espérate un momento. Yo no había descubierto lo graciosas que son las letras de Arjona. No, 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 pero... No, no, pero falta... Dios mío. Pero perdón, la próxima vez que haya un concierto de Arjona, yo le pedí a los músicos que se vayan a comprar comida, que vayan a comer un sándwich y que lo dejen recitando a él. Claro. Qué divertido. Que no cante. Es más, voy a ir a un concierto. Hay que hacer eso, hay que hacer eso, ok. Me quedan dos, me quedan dos aquí. Esto salió de mi comercio del Perú. No, no, sigue, sí. Me quedan del comercio del Perú, ¿sí? Ok, siguiente. Realmente no estoy tan solo. Tú sigues aquí, sin ti, conmigo. ¿Quién está contigo si ni siquiera estás tú? Pero es filosófico. Discúlpame, no te rías. No, 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 claro, claro. No, me parece que es una pregunta fundamental. No, no, no. Es una pregunta fundamental. Es un despeje, es un despeje matemático, es un despeje de la X. Exacto, descubra la X ahí. Y este es el último. Yo estoy seguro que hay muchos más, ¿no? Pero eso fue lo que conseguí en este artículo. Mira, dice, si yo fuera, si fuese Demi Moore, no habría proposiciones indecorosas por menos de un millón. Me hubiese ido a costar con cualquier cosa. Arjona. Gracias, Arjona. Es un dios. No, 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 bueno. Ahí les dejo eso por si tienen dudas. Yo lo puedo compartir. Pero para no variar, y además porque tenía unas muy buenas, les tengo una adivinanza a esta hora. Amiguitos míos, amiguitas mías. ¿Arjonesca? No, no es Arjonesca, no tiene nada que ver, ya tiene que ver necesariamente con el gobierno, pero era para cambiar un poco. Pero va a haber premio, porque si no hay premio, si no hay premio, no es divertido. No, bueno, por supuesto. Un chicle masticado por Miguel Arias. No, no, mira, te voy a dar un chicle ultra ácido, de esos que tú agarras y te quedas así como cuando hay un feedback. Pero tú comiendo limón. Sí, exactamente, exactamente. Vamos a ver, aquí viene. A ver. ¿En qué se parece? Esto es algo parecido a lo que dije ayer, voy con otra. ¿En qué se parecen las cadenas de Maduro a un carrito chocón? ¡Tállese! ¡Claro que sé! Por eso fácil, a ver. Pero no lo voy a decir hoy, porque me da la gana. Oye, espérate un momento. ¿En qué se parecen las cadenas de Maduro a un carrito chocón? Caramba. Está facilísimo, pero no lo voy a decir. Dios mío, lo que pasa es que estamos por entrar al Mercurio Retrógrado y ya está empezando a hacer efecto en mí. No, no. La estrechez mental, ¿viste? No le llego, Miguel, no le llego. Yo sí, pero no lo voy a decir. Ok, bueno. ¿En qué se parecen las cadenas de Maduro a un carrito chocón? En que ambos dan muchas vueltas chocando contra todos y no llegan a ningún lado nunca. ¡Opa! Son las 6.43. Ya estamos de vuelta de nuevo en la mañana por Honda, la superestación.